Tremendo culantrancho, así como me gusta, a mí y a mi papá, pero qué grande está. ¿De qué usted habla? Señorita, yo estoy hablando de... ¿De mí? Usted loco es un atrevido. ¿Cómo se atreve a decirme esas cosas en la calle? ¿Usted ni siquiera me conoce? Sí, señorita, pero está grande y así es que me gusta. Ah, pero usted va a seguir. Es que usted no entiende que yo soy una mujer seria, respetada y casada también. ¿Para usted hablar de esa forma de mí? Pero es que huele rico. ¿Pero que huele qué? ¿Y usted lo ha olido para decir eso? Mire, déjame meterse conmigo. Joven, pero déjeme explicarle. Lo que pasa es que me... No me explique nada. Yo sé lo que voy a hacer con usted. No se preocupe. La verdad es que sus hombres ya no saben ni siquiera cómo conquistar a una mujer. Pero yo sé lo que les voy a hacer. Esto no se va a quedar así de esta forma. ¿Pero qué será lo que le habrá pasado a esa señorita? En realidad no sé. Y no sé tampoco por qué me trató de esa manera. Pues si yo no le dije nada a ella. Pero yo me quedé sin palabras. Y yo me estaba refiriendo a su venta. No entiendo por qué esa señorita se puso de esa manera. Quizás es que ella no conoce este producto. ¿Usted sabe que hay personas que no conocen ciertas cosas de cocina? Claro, no. Pero yo obviamente entendí del producto de culantro ancho. Estamos vendiendo aquí al mejor precio del mercado. Pero, ¿y a cómo usted tiene ese servicio? Económico, cinco dólares. La verdad que estoy un poco asustado y nervioso todavía. Porque esa señorita interpretó mal las cosas. Entender como que yo le dije algo a ella cuando pasaba ahí. ¿Cuándo viene después o qué lo interpretó? Pero dígame, señor. ¿Vas a querer el cuantro ancho, sí o no? Déjeme ver. Amor, pero justo iba a buscarte. ¿Por qué duraste tanto? ¿Sabes que tenemos cosas que resolver? Mira, amor. No quiero ni decirte lo que me pasó. ¿Cómo así? ¿Qué te pasó? Cuéntame. Pero te lo voy a decir. Mira, hubo unos chicos ahí que cuando yo venía caminando empezaron a bocearme cosas y a insultarme y a burlarse de mí. ¿Cómo así? ¿Pero burlarse de ti? ¿De qué manera? ¿Quién puede hacer eso? Sí, amor. Me dijeron que yo soy muy grande y que también que soy muy pequeña y que muchas cosas me dijeron, amor. Eso no se puede quedar así. Amor, pero tranquila. No le haga caso a nada de eso y vámonos. No, no, no. Yo quiero que tú vayas donde esos chicos y los pongas en su lugar porque yo soy tu mujer y tienes que defenderme. Amor, pero tenemos cosas más importantes que hacer primero. O sea, que cualquier cosa más importante que yo. No. Si tú no vas y lo pones en su sitio, yo no voy para ningún lado contigo. Bueno, está bien. Vamos, te acompaño. Venga, amor. Ahí va ella a causarle un inconveniente a su esposo sin ninguna necesidad. Está un flequecito. Mira, amor. Son ellos. ¿Me pueden decir qué es lo que a ustedes les pasa con mi esposa? Eh, joven, mire, es un malentendido. Mire, es que ese joven está vendiendo estas verduras, como usted sabe, todas tienen un nombre y a esta le llaman culantrancho y su esposa entendió que yo la estaba enamorando a ella. Amor, pero ¿y entonces por qué? Es mentira, amor. Te estoy diciendo que se sobrepasaron conmigo. Están mintiendo. Fue a mí que me dijo todas estas cosas. No te imaginas cómo me hice sentir, amor. Amor, pero tranquila. Vamos a analizar a ver si es cierto lo que ellos dicen o no. Entonces tú vas a analizar y no vas a hacer nada. No vas a defender el honor de tu esposa. Amor, pero ya ellos te explicaron qué es lo que está pasando. Realmente, esa vegetal se llama así. No, mentira, amor. Mentira. No lo acompañes en eso o tú también te vas a burlar de mí. No, claro que no. Pues, si es cierto, ustedes van a tener que bésala conmigo. No, joven. Nosotros no queremos problemas. Él simplemente es un vendedor y yo vine a contar. Amor, haz algo o si no, me voy a ir de tu casa. Tranquila, amor, tranquila. Usted. No. No, no. Qué asunto el de las mujeres. Buscando problemas donde no hay problemas. Porque eso simplemente es un malentendido. Y se irá a algo más grande si no entienden que no los llevará a ningún lado este conflicto. Una situación terrible esta. Amor, tranquilízame. ¿Por qué no hace eso? Amor, tranquila. ¿Por qué lo haces? Porque me da la gana. Y porque ustedes son más mentirosos. Pero hace mi venta. ¿A mí qué me importa? Ven, vamos a hablar. Mi culantro hallo. Amor, hoy yo lo que vamos a hacer. Mejor vámonos. Vamos a resolver lo que tenemos que resolver. Y olvídate de eso. No lo pienso mover para ningún lado. Ni pienso ir contigo a ningún lugar si no lo pones en su puesto en este mismo instante. Amor, pero ya ellos te explicaron del malentendido que hay. Solamente, pues, el señor estaba en venta, el cliente... ¿Tú le creíste? ¿Tú le creíste? Pues, no, fíjate. Si no vas y lo pones en su lugar ahora mismo, vas a dormir en el sofá hoy. Te lo estoy explicando. Y no pienso ir a ningún lugar contigo. Es que sabe que tenemos cosas que resolver. Y ya nos está quedando poco tiempo. Creo que los problemas hay que evitarlo. ¿Evitar qué? Y dejar que cualquiera se burle de tu esposa. No, no quiero un hombre así, tan blandengue. Ve, ponos en su sitio. O no vas a ningún lado conmigo. Amor, ya ellos te explicaron realmente qué fue lo que pasó. No te faltaron al respeto ni nada por el estilo. Mejor vámonos y ya olvídate de eso. Vamos a evitar el problema. No pienso ir a ningún lugar. Me voy a quedar aquí así, tiesa, hasta que vayas y lo pongas en su sitio. Yo no sé qué le pasa a esa señorita. Me dañó mi venta. Ahora, ¿qué yo voy a hacer? Guau. Mira, te pido una disculpa porque todo fue mi culpa por el malentendido de esa señorita conmigo. Pero yo te prometo que te voy a ayudar con toda esa venta que te echó esa señorita a perder. Es que lo único que sale perdiendo aquí soy yo porque esa venta es la última que tenía. Y para que vuelvan a nacer tengo que esperar tres meses. Y ahora mismo no tengo suficiente dinero para poder enmantar el mantenimiento tampoco. Mira, yo prometo pagarte esa venta. Aunque no silba ya y yo no la vaya a consumir porque todo fue mi culpa por el malentendido de esa señorita. Que ya no, ya no, ni sé qué hacer. La señorita está desquiciada. Me dañó el culantro ancho. Tendré que pedirle perdón por algo que no hice. Ven. Ve una cachetada. Ahora mismo. Miren, miren, miren. Ya basta, ya. Miren. ¿Cómo que ya basta? Tranquila, amor, tranquila. Señorita, si usted lo que quiere es una disculpa, discúlpeme por algo que yo no hice. Por algo que usted malinterpretó. Discúlpeme, perdóneme. Amor, ya esto es suficiente. Ya él te está pidiendo una disculpa. Vámonos, por favor. Pero que blandengue me saliste. ¿Cómo lo vas a decir que sí que lo disculpo? ¿Quién te dijo a ti que yo lo disculpo por eso? Ve, dale una cachetada en este instante. Mire, señorita, ya yo le he pedido disculpas. Y mire lo que usted hizo con la venta de ese pobre infeliz que es lo que se anda buscando la vida. Mire, a usted no le lo mandó. A estar hablando cosas y diciéndome cosas a mí para ofenderme. Amor, ya lo hemos escuchado todo. Vámonos, por favor. No es que yo sea un cobarde. Lo que pasa es que lo problema hay que evitarlo. Sí lo eres. Y no me importa que te busques un problema. Ve y ponlo en su puesto. ¡Ahora! Es, es, es. Un momento, señor. Mire, yo tengo rato observando desde la esquina. Y me he dado cuenta que esto es una confusión, un malentendido. Es lo mismo que te digo, amor. Mira, hasta el señor que lo estaba viendo todo, pues también lo sabe. Mejor, vámonos. Bueno, como usted escuchó todo, ya usted habrá entendido que fue un malentendido, que yo no fue a ella que le dije nada de eso. Claro, pero simplemente estoy viendo que es una mujer un tanto exagerada, por así decirlo. Y discúlpeme. Lo que pasa es que ella iba pasando en el momento menos indicado y él le preguntó por el producto y ella se confundió. No pasó nada más. Amor, ven, vámonos mejor. Lo vamos a dejar a ti. ¿Por ahora qué? Pídale disculpa. No. Está bien, ven, que tú y yo vamos a hablar en casa. Muévete. Pídale disculpa. Pídale disculpa. Gracias.